¿Cuál es el tema con las sanciones? El gobierno de Maduro habla de sanciones todo el tiempo. El gobierno de Estados Unidos amenaza con imponer más sanciones. El idiota autoproclamado Juan Guaidó pide más sanciones. Hasta Venezuela Análisis hace infografía sobre sanciones. ¿Por qué tanto escándalo? Veamos la guía completa de las sanciones contra Venezuela. ¿Qué son las sanciones? Estados Unidos ha probado diferentes métodos para derrocar a la revolución bolivariana hasta elegir su mejor arma. ¿Sanciones económicas o medidas coercitivas unilaterales si queremos ser rigurosos? Y aunque los aliados europeos se hayan plegado, es Washington quien merece el protagonismo. ¿Cómo funciona? La Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC del Departamento del Tesoro simplemente emite órdenes poniendo a individuos o empresas en una lista negra. Los activos que estos posean bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, mientras a ciudadanos y empresas norteamericanas se les prohíbe hacer transacciones con los actores sancionados. Estas son las llamadas sanciones primarias. Veamos algunos ejemplos. En enero de 2019, Washington sancionó a la estatal petrolera venezolana, PDVSA, en la práctica imponiendo un embargo petrolero. Inmediatamente Caracas se vio obligada a detener el envío de crudo a Estados Unidos, lo que implicó pérdidas de unos 11.000 millones de dólares anuales. Venezuela también perdió Citgo, una filial de PDVSA valorada en 8.000 millones de dólares, que fue bloqueada y luego puesta bajo el control de Guaidó. Meses después, la administración Trump sancionó a 13 empresas y 10 personas acusadas de participar en una compleja red de importación de alimentos para los clavos. Cuando decimos que las sanciones buscan generar hambre en el pueblo venezolano, no es una metáfora. El bloqueo a Recia. Una orden ejecutiva en agosto de 2019 impuso un embargo como el de Cuba, abarcando todas las empresas estatales venezolanas, pero más aún abrió el camino para las llamadas sanciones secundarias. El Departamento del Tesoro se arrogó la potestad de sancionar empresas internacionales y a principios de 2020 empezó a castigarlas por el crimen de comercializar con Venezuela. El último golpe vino a finales de ese año, cuando la administración Trump comenzó a amenazar a empresas que hacían negocios de canje, por ejemplo, intercambiando crudo por combustible o alimentos. En total, decenas de medidas han sido aplicadas hasta hoy, imponiendo sanciones a todo, desde el Banco de Venezuela hasta capitanes de navío. La crueldad y el despropósito de la agresión económica estadounidense quedó expuesta al ridículo cuando un restaurante en Italia fue sancionado porque su dueño tenía el mismo nombre que alguien que supuestamente estuvo involucrado en la venta de petróleo venezolano. Sobrecumplimiento Aunque las sanciones aparentan ser medidas punitivas para castigar empresas o individuos, su alcance es mucho más amplio. El objetivo es convertir en parias a Venezuela y sus empresas en el comercio internacional. Por ejemplo, luego del embargo petrolero de 2019, Venezuela buscó acercarse a la India. Tenía sentido para ambos países y hubiese permitido a la nación caribeña intercambiar petróleo por medicinas o combustible, pero Washington inmediatamente amenazó a las empresas indias con las graves consecuencias de ese intercambio. Y las multinacionales de gran dimensión no están dispuestas a poner sus operaciones en peligro por hacer transacciones con Venezuela. En muchos casos ni siquiera es necesario hacer explícitas las amenazas. Como consecuencia, Caracas se ve aislada y obligada a hacer negocios en las peores condiciones. Los voceros norteamericanos siempre recitan un guión que asegura que haya excepciones humanitarias como la importación de alimentos o medicinas. Sin embargo, incluso algunas ONGs opositoras admiten que esto no sirve de nada a causa de un fenómeno llamado sobrecumplimiento. En pocas palabras, nadie quiere estar remotamente cerca de nada que tenga que ver con Venezuela por miedo a futuras represalias. Un claro ejemplo de esto es el caso de bancos que se niegan a ser intermediarios de transacciones financieras comunes. El hecho más escandaloso en este sentido fue el de un banco suizo que bloqueó los pagos del programa COVAX de las Naciones Unidas, causando meses de retraso en la entrega de vacunas contra el COVID-19. El impacto de las sanciones Las consecuencias del bloqueo a Venezuela han sido devastadoras. Más allá de señalar que el país se vio privado de la mayoría de sus ingresos, perdió sus activos y entró en default con sus deudas, es importante poner la mirada en el impacto sobre el pueblo venezolano. La reducción y el bloqueo a las importaciones han provocado que los alimentos y las medicinas sean escasos o inaccesibles. Cientos de miles de pacientes crónicos se han quedado sin tratamiento. Algunas enfermedades que ya habían sido controladas o erradicadas resurgieron por ausencia o retrasos en los programas de vacunación. La escasez de combustible ha golpeado el transporte y la generación eléctrica, pero sobre todo la agricultura, afectada por situaciones que van desde tractores paralizados a cosechas que se pierden. Además, el deterioro de la infraestructura ha causado fallas en la distribución de agua, electricidad y gas doméstico. No hay ningún aspecto de la cotidianidad venezolana que no haya sido perjudicado por las sanciones. Hay demasiadas historias de hospitales sin equipos y gente que muere porque las ambulancias no tienen combustible. Esto sin mencionar la gigantesca ola migratoria que ha destruido familias y dejado la nación sin personal calificado. Venezuela ya se encontraba en medio de una crisis, pero las sanciones fueron el equivalente a bombardear la economía venezolana y bloquear las salidas. Según estimaciones conservadoras, más de 100.000 personas han muerto como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Más del 30% de la población sufre de malnutrición. Cuando se dice que las sanciones matan, no es una exageración. La cobertura mediática. Dada la naturaleza unilateral e ilegal de las sanciones y especialmente sus terribles consecuencias, podría esperarse que fueran condenadas universalmente, ¿no? Bueno, no exactamente. El gobierno venezolano, los movimientos populares, hasta algunos sectores de la oposición que no reciben órdenes de Washington, han condenado vehementemente las sanciones. Organismos y actores internacionales, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta relatores especiales, han detallado el impacto de las medidas y exigido su cese inmediato. Dentro de Estados Unidos, organizaciones de solidaridad y ONGs progresistas han sido incansables en presionar a sus representantes. En consecuencia, actualmente varios congresistas demócratas exigen que la administración Biden cambie las políticas de su antecesor. Incluso la Cámara de Comercio estadounidense está cuestionando las sanciones. Entonces, ¿por qué no hay una condena unánime a estas políticas asesinas? Gracias a los grandes medios. Periodistas obedientes, sin ninguna voluntad de cuestionar a los poderosos, han hecho todo lo posible para apoyar el cambio de régimen en Venezuela. No importa si eso implica mentir sobre las sanciones o minimizar sus implicaciones. Utilizando argumentos desacreditados como un supuesto fraude electoral, los medios occidentales hacen cualquier cosa para justificar las sanciones y afirmar que estas no tienen nada que ver con la crisis económica en Venezuela. Peor aún, utilizan eufemismos y falacias, como las sanciones sirven para dejar a Maduro sin recursos. Y así, una política que ha causado decenas de miles de muertes en Venezuela, se presenta como si se tratara de suspender la mesada a un hijo que se ha portado mal. Otro truco común es utilizar el recurso de Maduro dijo esto. Aunque las sanciones han sido condenadas por mucha gente, incluso en Washington, y se sus terribles efectos han sido demostrados, los periodistas occidentales suelen escribir Maduro culpa las sanciones por los problemas económicos, o algo similar, aprovechando así todo el trabajo previo para satanizar al gobierno venezolano. Aunque hayan causado mucho sufrimiento, los intentos de cambio de régimen han fracasado. Pero está claro que estas medidas no se levantarán en un futuro cercano. Es necesario recordar que hay grandes reservas de petróleo en juego y sobre todo que es preciso aleccionar a quienes osan desafiar la hegemonía de Estados Unidos. Las sanciones no serán levantadas porque los líderes occidentales se pongan la mano en el corazón o decidan respetar el derecho internacional. El fin de las sanciones será el resultado de la lucha y la presión. En Venezuela, la resistencia de la gente ha sido heroica. El pueblo venezolano merece toda la solidaridad del mundo. El pueblo venezolano merece todo el mundo.